Y esto de Samay Yassi, que se viene trabajando desde el año pasado, ¿no es cierto?, que cuando se terminó los carnavales ya se empezó a palmear, digamos, a observar, tratar de sumar gente y continuar lo que fue Samay Yassi, ¿no es cierto?, en sus tiempos, e ir mejorando día a día, ¿no?, como para sumar más gente para trabajar, vos viste la cantidad de gente que se ha sumado a trabajar desinteresadamente, y eso es lo bueno, abrir, digamos, el abanico para que se sume la gente, y la verdad que estoy muy contento porque se ha sumado muchísima gente con responsabilidad a trabajar para que Samay Yassi siga creciendo, y gracias a ese nacimiento de Samay Yassi y de Suardi, Suardi fue representado en muchas regiones, ¿no es cierto?, con sus presentaciones también. Entonces, fortalecer eso y agradecer a todos los que están hoy trabajando para Samay Yassi, los que han trabajado anteriormente también agradecerle a los bailarines y bailarinas de Samay Yassi, ¿no es cierto?, y que se sumen, se sumen porque Suardi y Samay Yassi creo que están reconocidos a nivel provincial o departamental, en todo lo que han sentido, están muy reconocidos, y tenemos que mantener eso, y creo que el próximo año va a ser todo un éxito. Es una apuesta muy grande, los empleados municipales trabajan muchísimo, también para que esto se pueda llevar adelante, el esfuerzo económico, como decís vos, de la municipalidad también es importante, pero son los suardenses, esto es una fiesta de la ciudad de Suardi, de todos los suardenses, y tenemos que aprovecharla, ¿no es cierto?, así que realmente eso me alegra muchísimo cuando se suma la gente, y eso quiere decir que si se suman, es porque las cosas se están haciendo medianamente bien, ¿no es cierto?, que cometemos errores, sí lo cometemos, siempre creo que somos seres humanos y podemos cometer algunos errores, pero siempre la voluntad de la gente, de los bailarines y bailarinas, de los organizadores, de la parte de que trabaja, digamos, en la organización, siempre a veces pasa algo, y bueno, yo creo que cuando nos sumamos todos juntos, los errores se reducen y los espectáculos salen cada día mejor.